Como hombre he tenido mil mujeres He gastado mucha plata por placeres He tenido una aquí, he tenido otra allá Que me han hecho sufrir es la verdad Que me han visto arrodillado como un loco Implorando a una mujer pa' que me quiera Que me han soltado los perros Llevando una serenata Para mí eso es normal cuando se ama Que se pierde la cabeza por amor Que es muy duro aceptar una traición Que uno llora hasta morir Que se olvida de vivir Que la vida se hace negra Si hasta herida el corazón Que uno luche por lo que ames está bien Lo que yo no he podido comprender Para uno sentirse macho Para que le digan hombre Uno tiene que matar a una mujer Y así no quiero ser hombre Si ser hombre es andar Maltratando a una dama con palabras malvadas Y así no quiero ser hombre Si ser hombre es intentar Cortarle sus alas sin dejarla volar Y así no quiero ser hombre Si ser hombre es matar La mujer que tú amas Sin ninguna piedad Y así no quiero ser hombre Tan solo para sonar Llevarme Llevar el lodo a mi casa Dejar sin madre a mis hijos Pasar a ser la vergüenza De la sociedad Así no quiero ser hombre Y Oscar Zarate Y Oscar Zarate Dulce Poder Que se pierde la cabeza por amor Que es muy duro aceptar una traición Que uno llora hasta morir Que se olvida de vivir Que la vida se hace negra Si está herido el corazón Que uno llora por lo que ama Eso está bien Lo que yo no he podido comprender Para uno sentirse macho Para que le digan hombre Uno tiene que matar a una mujer Y así no quiero ser hombre Si ser hombre es andar Maltratando a una dama Con palabras malvadas Y así no quiero ser hombre Si ser hombre es intentar Cortarle sus alas Sin dejarla volar Y así no quiero ser hombre Si ser hombre es matar La mujer que tú amas Sin ninguna piedad Y así no quiero ser hombre Tan solo para sonar Llevar el luto a mi casa Dejar sin madre a mis hijos Pasar a ser la vergüenza De la sociedad Y así no quiero ser hombre Tan solo para os